Hola presidente, tenemos el stand aquí de iniciativa por el Asturiano, soy Ignacio Balán, el presidente. Tenemos seis empresas que usan el Asturiano y que... Hola. Yo soy valenciano de Unión de Parque. Está igual, si no soy el Asturiano, no hay problema. Sí, plasí es. Tenía mucho que ver eso. Bueno, tenemos que volver a reclamar la oficialidad una vez más. No, hacéis bien. Porque es la única solución que tiene este idioma, si queremos que tenga futuro. Y creemos que esté. Y felicitarlo por el plan piloto. Presidente, una preguntina para la televisión. No, porque ya hice declaraciones por ahí. Una segundina, solo que hay para lo del Partido Popular. Soy yo la mala de la película, que no lo veo. Bueno, vale. Gracias.